No te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno, no te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno, no soy el chico que te gustaba, ni tampoco la persona que aparentaba Abre tus ojos, no te mal viajes, siéntate conmigo, disfruta de mi viaje Mira el paisaje, voltea a tu alrededor, quitártelo virgen a ti, ni del corazón Prende ese blon, anda, fuma conmigo, no me digas que me amas y solo somos amigos No creo en tus mentiras, ni tampoco en el gobierno, podré hablarte lindo y en la cama ser bien cerdo Abre tu mente y por favor cierra tus piernas, camina con cuidado, puedes salpicar de mierda No te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno, no te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno, no sé que te molesta las cosas que comento Tú estás podrida, en puro excremento, a mí no me importa en el concepto que me tengas Todo lo que tú me digas me vale un kilo de verga, así que acepta tu realidad Así como te traje también te puedes largar, no me guardes rencor por decirte la verdad Yo no aparento para encajar en la sociedad, he cambiado tanto que ni yo me reconozco Nada es en vano, se me nota en el rostro, hoy vivo tranquilo y la paso feliz Fumando alegría y lejos de ti No te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno, no te mal viajes, no, solo disfruta el vuelo, siente el viaje, sí Cuando fumes veneno